En las fotos se observa a la operadora del 911 de la policía de Cortázar, Guanajuato, durmiendo en el suelo de la cabina de emergencias y también en una silla. Incluso, aparece cobijada y sosteniendo su teléfono celular. Las imágenes comenzaron a difundirse por redes sociales, llegando a ojos de las autoridades municipales, por lo que reprobaron los hechos y consideraron que las acciones van en perjuicio de la ciudadanía, pues se trata de un tema de seguridad. Agregaron que el caso de la operadora ya fue turnada a la Contraloría para que realice las acciones correspondientes. Mientras que el alcalde de Cortázar, Ariel Enrique Corona Rodríguez, informó que solicitó a Contraloría que iniciara una investigación y se determine una sanción. El funcionario agregó que, en algunas visitas en las colonias de los ciudadanos, se quejaron de que no contestan las llamadas en el 911. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!